Desde morro me enseñaron a ser bien cabrón Poco a poco fui creciendo este chavalón Mi madre con su respeto ella me educó Los consejos de mi padre siempre llevo yo Él fue quien me ha enseñado a ser verdadero Y dijo, pórtate mal, no pienso en culero Y desde ese momento mi vida cambió Y ahora véanme bien loco y bien tumbado Vacas verdes es en lo que yo siempre pienso Pues pa' obtenerla solo existe el esfuerzo Muchos golpes de la vida me han tocado A partir de ahí ya no volví a ser yo Y así seguirá sonando su compita Yossi Morales Y el puro rancho humilde Mi hermano que en paz descanse siempre fue un chingón Yo lo llevo en la mente y en el corazón Carnal, blando, tatuado hasta el cuello Gracias por todo carnal, es un abrazo Puro morales en la sangre que llevo yo Honnulloso de estar en la familia que estoy Pa' mi clica un saludo Siempre me verán Diferente a madre Pero aquí yo soy carnal Los reales yo los cuento Con los dedos de mis manos Algunos son solo amigos Y otros como hermanos Donde están los que decían Que nada lograría Pues se empieza desde cero Para adelante todos los días Pero en la noche también Que el que me hizo terminar Y en su corazón Y en su corazón ¡Vamos! 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 De pronto llegan los soldados Cuatro rápidas me atoraron Dice y no hubo tiempo de nada Aunque anduviera bien armado Cuidaba al jovencín al huente El jefe andaba inquietado Yo estaba afuera cuando me agarraron Aquí andamos en la escuela Pagando una corta condena Realmente no estoy abusado Pues esto no tiene reversa Aparte son muy pocos años Con el jefe estoy a la orden Tiene buenas y malas Sigue apoyando Sigo siendo gente de aquel chaval Para que se desesperado Recuerdo de alguna tazaña Que la agarre por la pantalla Ya dieron se baja un amigo Que actriz sabes que no te olvido Cuando yo tiro un palienzo Se me vienen muchos recuerdos Y sé que algún día volveré a verlos De mi sangre estoy orgulloso De mi sangre estoy orgulloso Mi padre y mis tíos mafiosos Y existían varios caminos Pero me apasiona el peligro Joder pero muy aguerrido El miedo no lo he conocido Y de mis errores he aprendido Porque tras de aquí ya me voy a graduar Solo me queda un giro ¿Qué es que está? 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 ¿Está bien? ¿Está bien este? ¿No? ¿Adónde? Puedo Adónde ¡Suscríbete! 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 ¡Let it go! ¡Sí! ¡No! Este seis. Basta. Ya está. Vamos a hacer el mismo rato, vamos a hacer el mismo rato. Oh s**t! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!